El pasado 30 de abril, el Ejecutivo Federal envió el paquete de iniciativas que comprenden la propuesta de legislación secundaria en materia energética. Teniendo como sede el Salón Panamericano de la Secretaría de Hacienda en el Palacio Nacional, los secretarios Luis Videgaray Caso y Pedro Joaquín Cotwell, en compañía del vocero de la Presidencia de la República, el licenciado Eduardo Sánchez, abundaron sobre los detalles de esta legislación que consta de 21 leyes agrupadas en nueve bloques. Ha presentado el Presidente de la República al Senado un paquete de legislación secundaria que consta de 21 leyes agrupadas en nueve bloques. Se trata de ocho leyes nuevas y 13 que van a sufrir modificaciones. Los principios rectores de este trascendente paquete de reformas, a la legislación secundaria en materia energética son los siguientes. Se reafirma el principio constitucional que la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo es de la Nación. El segundo es la libre concurrencia y la competencia entre empresas del Estado y Particulares en todas las actividades, tanto en la exploración y producción, transformación, logística y electricidad, en beneficio de los consumidores. En lo que concierne a los órganos reguladores coordinados del sector energético y los cambios que tendrán CFE y Pemex, el Secretario de Energía comentó. La CNH y la CRE contarán con autonomía técnica y de gestión. Tendrán autosuficiencia presupuestal a partir del cobro de derechos y aprovechamientos. Los comisionados integrantes de estos órganos reguladores serán propuestos por el Presidente de la República y designados por el Senado a partir de una terna. Durarán en sus cargos siete años y se renovarán escalonadamente. Se creará el Consejo de Coordinación del Sector Energético, integrado por el Secretario de Energía y las tres subsecretarías. Respecto a Pemex y Comisión Federal de Electricidad, dejarán de ser organismos públicos descentralizados para sufrir la mayor transformación de su historia. Se convertirán en empresas productivas 100% propiedad del Estado. Gozarán de autonomía presupuestal y de gestión. Una demanda histórica de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad que se atiende con esta reforma. Lo anterior implica que tendrán un régimen especial en presupuesto, deuda, contrataciones, bienes y remuneraciones. En transparencia deberán revelar información en los mismos términos que lo hacen empresas que cotizan en bolsa. El Estado participará como propietario pero dejará de intervenir en la operación directa de las empresas. El Consejo de Pemex se conformará por los titulares de las Secretarías de Energía y Hacienda y Crédito Público, otros cinco consejeros designados por el Presidente de la República y cinco consejeros independientes que no formarán parte del sector público y deberán contar con requisitos de capacidad y experiencia en la industria. Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que la propuesta en materia fiscal consiste en dos nuevas leyes, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la nueva Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que igualmente explicó el nuevo régimen fiscal por el cual se regirá Petróleos Mexicanos. En el régimen fiscal actual de Pemex existen dos problemas muy importantes. En primer lugar, es un régimen fundamentalmente rígido, prácticamente mecánico, que extrae una gran cantidad de recursos de Pemex sin reflexionar cuál es el mejor uso social de las utilidades. Y en segundo lugar, es un régimen francamente anticuado, con excesivas restricciones en cuanto a lo que se reconoce a Pemex como gastos para el efecto del pago de sus impuestos. Quizá más importante estas decisiones distorsionan las decisiones de inversión que realiza Petróleos Mexicanos. El régimen fiscal actual inhibe que Pemex tome decisiones de inversión que hacen sentido para la nación y que no las toma porque los incentivos que para la empresa genera el actual régimen fiscal la orientan a tomar solamente aquellos proyectos de muy alta rentabilidad o que generan en el muy corto plazo utilidades, posponiendo o cancelando proyectos de un alto impacto social en el mediano y largo plazo. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar de manera radical. Finalmente, para desahogar las leyes secundarias en materia energética, los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República prevén tres periodos extraordinarios entre mayo y junio. Para Hoy Langas Magazine, Daniela Loredo.